Martes. Puertas, pasillos, puertas, pasillos, luces. Llegamos. Me dicen que me suba la charola, que me acueste de costado y abrace mis piernas, que abrace mis piernas fuertemente. La inyección es justo en medio de la espalda, directo a la médula. Bueno, en primer lugar yo creo que es un escritor muy talentoso, un joven muy carismático. Yo lo conocí realmente poco. Tenía un humor negro, yo creo que de los más negros que he conocido en mi vida. Era muy divertido, muy irónico y muy mordaz. Y siempre trabajó con las formas y con la exploración de las posibilidades del lenguaje. Su talento es impreso en sus seis libros publicados antes de los 31 años, antes de que muriera. El cáncer lo alejó de la dimensión corpórea el 28 de enero de 2014. Sin embargo, una parte de él convive en este mundo. Su poesía. Sergio Ló tenía 31 años y cinco libros publicados. Guía roji, claveles automáticos, sus brazos labios en mi boca rodando, house, retratos desmontables y postales sobre mi cabeza. Yo siempre he creído que Sergio Ló ha formado la palabra como un personaje que va jugando su propio rol. Algo que él hacía con frecuencia y que es una constante en su trabajo, en su producción, es retorcer el lenguaje, ¿no? Como apretar el lenguaje, estirar el lenguaje, retocarlo, rearmarlo. Y esa es parte fundamental de su estética también literaria. Lo que tiene la escritura de Sergio es que es una escritura impecable, ¿no? Además de ser joven y de decir cosas que pueden ser súper profundas, pero al mismo tiempo superficiales, sino como de toda la juventud. Ediciones Acapulco se encargó de editar Operación al cuerpo enfermo. Un testimonio que reflexiona sobre el dolor humano mientras se padece un momento de transición como lo es la enfermedad. Por ahí, más o menos, del año 2012 fue cuando le detectaron que tenía un tumor en una pierna. Pasa un proceso de una operación y después, creyendo que ya había pasado esta etapa de primer enfrentamiento a la enfermedad, viaja a Barcelona con una beca y se tiene que regresar porque el cáncer ha vuelto a aparecer. En el libro de la operación al cuerpo enfermo ocurren muchas más cosas porque hay como una reflexión también en torno a los límites del cuerpo, a los límites de la experiencia, ¿no? Si tomamos como límites de la experiencia el dolor. Ahí hay una indagación muy irónica en relación a lo que se dice de nuestros cuerpos. Leí operación al cuerpo enfermo y lo primero que sentí fue un impacto profundo, fuerte. Dije, qué cosa más buena, más intensa y terrible. Pero toca el tema de la enfermedad, digamos, de la enfermedad dentro de la sociedad y de nosotros como posibles detonantes de un cáncer, pero desde la perspectiva de los ideales de una sociedad. Lo siempre fue un curioso de la experimentación. Algo que caracteriza su obra son los espacios vacuos como referentes, el silencio es lo que habla. Además de tener un tono confesional, tuvo una postura desde el lenguaje y la experiencia de vida a través de la poesía. Sergio siempre tendrá algo que decir. Para mí es una cuestión política, es decir, Sergio tenía mucho que decir porque tenía toda una postura ética y de vida, ¿no? A pesar de que no estemos enfermos de cáncer, ni nos estén amputando una pierna, ni seamos homosexuales, ni tengamos estos tormentos acerca del amor o de la vida, es algo que nos acerca mucho más a un estado profundo del alma o del espíritu o del ser o de esta cosa mística, metafísica que no sabemos si existe, que muchas otras lecturas. Yo creo que ese es un gran poder a nivel textual. El cuerpo de Pedro es una historia antropométrica. Su belleza no reside en los elementos, sino en la armoniosa proporción que mantiene un dedo con otro dedo, con otro dedo, con otro dedo, con otro dedo, hasta formar la mano y la otra mano y la otra mano. ¡Suscríbete al canal!